Los grandes eventos en los cómics son conocidos por reunir a la mayoría de los personajes en una sola historia, y luego está Spider-Man con todas sus variantes multiversales en un gran evento. Si quieres conocer cómo Peter y los demás Peters y los clones y sus variantes y Spider-Wen y Spider-Ham sobrevivieron a Spider-Verse, quédate en el canal de El Señor Cthulhu. Antes de empezar debemos conocer algunos eventos previos. Por lo general en un evento se suele sembrar la semilla del siguiente. En esta ocasión fue durante Original Sin que Peter conoció a Cindy Moon, una chica que fue mordida por la misma araña que lo había mordido a él, pero que fue encerrada en un búnker por Ezequiel desde entonces. Al ser liberada se da inicio a la cacería. Ahora iremos rápidamente al pasado. Ezequiel Sims era un tótem de araña que conocía la existencia de Morlun, así que creó unos búnkers que ocultaban la esencia de las arañas para encerrar a Peter. En resumidas cuentas su historia con Peter no fue muy buena, caso contrario con Cindy. A ella la entrenó y cuando se dio cuenta de que Morlun la rastreaba la metió en un búnker, en el mismo edificio donde tenía planeado encerrar a Peter. En el presente cuando Peter la libera Cindy no quiere salir, ella sabe lo que está por venir, pero Spider-Man le dice que Morlun no volverá, ya ha muerto dos veces, y bueno, si regresó una vez no son buenas noticias. En Spider-Man tendremos caras nuevas y caras conocidas. No todos los Spider-Man serán importantes en la trama, algunos solo los veremos como personajes de fondo, pero otros sí tendrán mayor peso, por ejemplo Superior Spider-Man, la mente del Doctor Octopus en el cuerpo de Peter, que decidió ser un mejor Spider-Man de lo que Peter nunca fue, y creó una gran empresa, mejoró su traje, le dedicó tiempo a tía May, pero su arrogancia lo llevó a su fracaso y eventualmente Peter recuperaría su cuerpo. Pero antes de eso, Superior terminó desplazado en el tiempo. Para volver a su año correcto, creó una pequeña máquina que no funcionaba muy bien y lo transportaba a otros universos, universos en los que encontró una gran cantidad de Spider-Man muertos, todos ellos con la misma firma de energía, y así fue como Otto inició su viaje por el multiverso armando un ejército. Otras variantes fueron presentadas al inicio del evento, como Spider-Man Noir que ya había aparecido tiempo atrás o Spider-Gwen, ella sí era nueva en el multiverso. Spider-UK desde otro mundo, la base de los Capitán Bretaña, sería testigo de la cacería que llevaban a cabo los herederos. Él vio cómo se comían a Spider-Michie, esto haría enojar a cualquiera, así que decidió actuar. Billy se pondría una máscara arácnida y con un brazalete saldría del multiverso conociendo a Spider-Gwen. Otra cara conocida es Mayday Parker, o Spider-Girl, hija de Peter y Mary Jane en un futuro alterno. Ella y su familia fueron encontrados por Morlun. Peter valientemente se lanzó a proteger a su familia mientras que MJ le entregaba Mayday a su pequeño hermano Ben, para que así se pudieran salvar. En ese momento se abre un portal por el que llegan un par de Spider-Man y le dicen que en ese mundo solo hay dos Totemaraña, ella y su hermano, confirmando la muerte de Peter. May lo sigue y jura vengar a su padre. Otro Spider-Man que necesitamos conocer es Kane, uno de los primeros clones de Peter que no salió muy bien que digamos. Ojo a este Scarlet Spider de traje genial, que será importante para la trama. Spider-Man 2099 también estaría en el evento. En ese entonces se encontraba en el presente y a través de un portal vio cómo Morlun terminaba con la vida de una de sus variantes, pero Morlun al ver Tierra 616 se veía asustado. De esta forma Miguel se une a la fiesta. A todos ellos les perdemos la pista más allá de su presentación. La historia de los herederos la veríamos cuando Khan, el patito feo de la familia, enfrenta a una deidad arácnida. Hace siglos en Tierra Cero, los herederos buscaban controlar al maestro tejedor, un ser con la cara cubierta y patas mecánicas de araña que tejía la red de la vida y el destino. Al atacar, Khan logra adelantar a sus hermanos, pero el maestro tejedor parece conocerlo. Él sabe que no quiere destruir y no le tiene miedo. La madre de los herederos, al querer hacer el trabajo que su hijo no pudo, desaparece de la creación. El maestro tejedor es bastante poderoso y por esta acción Khan es culpado. Lo llaman débil y lo destierran portando un casco para que no se le olvide su vergüenza. La familia de Morlun también sería presentada brevemente. Ellos viven ahora en Tierra 1, conocida como mundo telar. Se dedican a comer tótems de araña y los hermanos ya se dieron cuenta de que Morlun le tiene miedo a Tierra 616, así que quieren investigar por qué esa tierra es tan especial. En ese mundo encontramos al maestro tejedor, ahora es prisionero de los herederos y les sirve abriendo portales por el multiverso para que puedan alimentarse de arañas. La historia comienza con Peter Parker y Silk. Peter y Cindy viven juntos por el momento. El hecho de compartir araña provoca con ellos una atracción salvaje y es muy difícil mantenerlos separados y con las manos quietas. Y así, en un día normal, se encuentran con un grupo de Spider-Man que necesitan la ayuda de Peter. En el pasado, Peter se enfrentó a Morlun y sobrevivió. Es por eso que en la lucha contra Morlun y su familia es muy importante que estén en el equipo. No es muy difícil convencer a Peter. Él y Silk acceden a ir con ellos. En la montaña Wundagor de Tierra 616, Daemos, hermano de Morlun, encuentra a Kane, también conocido como Scarlet Spider, y le da una paliza. A su rescate llegan un Spider-Man viejo que mantiene su identidad en secreto, Spider-Wen y Ben Rayleigh. Ben es otro clon de Peter, pero este que vemos aquí pertenece a Tierra 94. Juntos atraviesan un portal y llegan a Tierra 13, donde ya están las demás arañas. A esta tierra la conoceremos como zona segura, ya que es hogar del Spider-Man Capitán Universo, un Peter que conservó el poder de la Fuerza Enigma. Mientras tanto, en el Universo Ultimate nos encontramos con Miles Morales y Black Widow. Esta viuda negra es Jessica Drew, clon femenino de Peter Parker en ese universo. Ellos son atacados por Berna, otra hermana de Morlun, y serían salvados por Superior Spider-Man y su ejército. En Mundo Telar, los herederos se preparan para comer arañas y Morlun no está muy contento con su hermano por haber ido a Tierra 616. Ese lugar es especial para él. Peter en Tierra 13 decide que es hora de conocer al otro grupo de arañas. Wend quiere ir con él, pero él quiere protegerla y se niega. No podemos culparlo. Ver a Wend de nuevo es difícil. No quiere ponerla en riesgo, aunque no se trate de la Wend de su universo. Como era de esperarse, ambos grupos chocan entre ellos. Superior piensa que Spider-Man es del pasado, y Peter no puede creer que Superior esté ahí, siendo que lo derrotó recientemente. Superior les muestra un aparato que puede ocultarlos de los herederos, pero detecta en Kane y en Cindy lecturas inusualmente altas, así que quiere que se vayan de ahí o de lo contrario los herederos se sentirían atraídos. El Spider-Man viejo les dice que Kane es el otro y que Silk es la novia. Daemus los interrumpe en ese momento. Todos atacan y Superior es quien le da el golpe final, atravesando a Daemus con sus patas arácnidas. Obviamente la mayoría de arañas comparte el código moral de Peter y no están de acuerdo con lo que él hizo. El Spider-Man viejo está a punto de decirles lo que significan el otro y la novia, cuando es alcanzado por Daemus y devorado. Por extraño que parezca, Daemus volvió junto a sus hermanos. Ben y Kane se dan cuenta que Daemus regresó a la vida a través de un clon y abriendo un portal al lugar de donde los herederos llegaron, se disponen a investigar sobre sus métodos de clonación. A ellos se les une Black Widow. No hay nadie mejor para esta tarea que los clones de Peter. Con su último aliento, el Spider-Man viejo se quita la máscara y se revela como Ezequiel, un Ezequiel de una tierra donde Spider-Man murió y él continuó con su legado. Él le advierte a Peter que deben proteger a la novia, al otro y al vástago. Silk aprovecha ese momento de distracción y le roba el transportador a Peter. Cindy se siente culpable por todo lo que dijo Superior, de que fue ella quien atrajo a los herederos. Abre un portal y se va. Detrás de ella, Spider-Woman y Spider-Man Noir saltan al portal. No pueden dejarla expuesta a los herederos. Y finalmente, Spider-Man 2099 agarra el cuerpo de Daemus y planea ir al futuro a investigar qué ocurre con la clonación. Ahora, el gran equipo de arañas se ha fragmentado. Las arañas que quedan regresan a Tierra 13 donde Otto y Peter empiezan una pelea por ver quién debe ser el líder, llegando a un punto muerto, ya que Otto piensa que es el Peter del pasado. Su enorme ego no lo deja pensar en la posibilidad de que Peter recuperara su cuerpo. Y siguiendo esa lógica, si termina con la vida de ese Peter, entonces estaría acabando con la suya. Ese instante de duda, Peter lo usa para darle una patada superior y dejar claro quién debe ser el líder. Peter junto a Gwen y Anya irán a buscar a Silk, mientras ambos Ultimate Spider-Man, o sea Miles y el de la caricatura, saldrán del multiverso a reclutar más arañas. Cuando estos pequeños grupos salen, la zona segura deja de ser tan segura. Solus, el patriarca, el padre de los herederos, está ahí listo para comer. El Spider-Man cósmico se enfrenta a Solus con todo su poder perdiendo estrepitosamente. Su poder, su energía, es energía vital, y es precisamente de esa energía de lo que se alimentan los herederos. Tristemente, así cae el Spider-Man más poderoso. A unos pasos de ahí, Daemos levanta al bebé Ben y grita a los cuatro vientos que ha capturado al vástago. Ahora sabemos quién es el vástago. De viaje por el multiverso encontramos a Spider-Woman, Silk y Spider-Man Noir brincando de un universo a otro, huyendo de los gemelos donde podemos verlos viajando sobre lagartos en un desierto de arena púrpura hasta una Nueva York tallada en oro. Silk piensa que esto es genial, y yo también. Hasta que deja de serlo y Spider-Man Noir es herido. Para salvarlo, deben regresar a su universo. Ahí se encuentran con Peter, Gwen y Anya. Spider-Man le encomendará una nueva misión a Spider-Woman. Para cuidar a Silk, se quedarán Anya y Gwen. Spider-Woman le dice a Peter que Silk, aunque tiene un gran corazón, es muy impulsiva. Cindy escucha esto y decide huir. Otra vez. La misión de Spider-Woman es ir al mundo Telad, el hogar de los herederos, y recabar información. Ahí es confundida. Ella no entiende bien qué ocurre hasta que un pirata la atrapa y la lleva a un barco donde se encuentra con Morlun. Al parecer existe una Spider-Woman en ese mundo que trabaja en el castillo y es pareja de Morlun, así que decide seguirles la corriente hasta que vea su contraparte y se avienta al mar. Cindy continúa brincando por el multiverso con los gemelos detrás de ella, hasta que en un universo se da cuenta que su brazalete ya no funciona. Los gemelos se creían vencedores, pero no contaban con que Silk entraría en el portal en el que ellos llegaron. De vuelta al castillo de los herederos, Spider-Woman espía a su doble cuando los gemelos se acercan a advertirle que la novia se encuentra en el castillo. Tras el informe, los gemelos se van y aparece Silk pensando que su Spider-Woman la saluda amigablemente. La verdadera Spider-Woman aparece noqueando a su contraparte del mundo Telad y ambas arañas se ponen al corriente de su situación. Spider-Woman le entrega su brazalete para que se ponga a salvo mientras ella continúa con su misión de espionaje. Cindy brinca a una tierra radioactiva donde los gemelos no pueden seguirla. Ella puede resistir la radiación debido a sus poderes, pero ellos no. En la zona segura, Mayday intenta evitar que se lleven a su hermano, pero todos sus esfuerzos son en vano. Peter y compañía regresan de su viaje por el multiverso y traen aliados poderosos. Uno de ellos es Takuya Yamashiro y viene con Leopardón, su robot gigante. El Spider-Man japonés llega con todo y su meca a pelear contra los herederos. Solus hace una increíble demostración de poder y le arranca un brazo a Leopardón. Las arañas deben buscar un nuevo refugio y llegan a Tierra 8847, una tierra con dinosaurios, ¿por qué no? Dinosaurios de fondo le agrega epicidad al evento. Como han podido ver a lo largo del video, Spider-Verse está lleno de escenas increíbles llenas de arañas. En la tierra radioactiva, Silk, con un traje improvisado y una cucaracha mascota muy al estilo Wall-E, llega hasta donde se encuentra su búnker en Tierra 616. Sorprendentemente, la contraseña es la misma y se pone a salvo. A Spider-Woman la seguimos por el castillo de los herederos hasta que se encuentra con el maestro tejedor. Y esto no es coincidencia. Una serie de ajustes por aquí y por allá en la red guiaron a Jessica hasta él para que pudiera entregarle los pergaminos de la profecía. Así las arañas sabrán qué traman los herederos y para qué necesitan al vástago, a la novia y al otro. Spider-Woman, usando el dispositivo que pertenecía a Silk, se los envía a Peter 616. Peter, unos minutos antes de eso, mientras se comunicaba con los demás equipos a través de la red, tiene una breve charla con Jennings. Sí, resulta que comunicarse por la red no era seguro y ahora Verna sabe dónde están. Verna usa sabuesos para cazar y esos sabuesos son villanos conocidos del arácnido. Mientras pelean y reciben pergaminos, Cindy se comunica y les dice que Tierra 3145 es una zona segura. Así que todos viajan a la Tierra Radioactiva donde encuentran unas sutiles flechas gigantes que los guían hasta el búnker, donde Silk está en compañía del Tío Ben. Ahora que tienen al vástago pueden iniciar su ritual. Lord Solus proclama no más Spider-Man. El Tío Ben que vivía en el búnker obtuvo los poderes arácnidas en lugar de su sobrino Peter. Él luchaba contra el crimen como todo un buen Spider-Man enfundado en un traje hecho por Peter, hasta que un elfo esmeralda explotó su casa. Su versión de Duende Verde no se anda con juegos. Tras perder a Peter y May, conoció a un sujeto, Ezequiel, y para ponerlo a salvo lo metió en un búnker. Mientras él estaba ahí encerrado, Otto Octavius amenazó al mundo con un desastre nuclear, pero sus cálculos fallaron y el sistema se activó. Adiós a todo el mundo. Esto Superior Spider-Man no lo puede creer, pero Peter lo interrumpe, tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Silk se da cuenta de que Spider-Woman sacrificó su teletransportador para enviar los pergaminos, y ahora se encuentra atrapada en un botelar. Cuando planea escabullirse, Gwen la descubre y juntas irán a salvar a Jessica. La única que puede leer los pergaminos es Anya, por alguna razón. Básicamente la profecía habla de cómo las arañas terminarán con el reinado de los herederos. ¡Qué bien! Dentro de mil años. ¡Qué mal! Para evitar eso, los herederos llevarán a cabo un ritual donde sacrificarán al vástago, al otro y a la novia, para que no surja ningún tótem de araña de nuevo por el multiverso. En Tierra 928 seguimos a Spider-Man 2099, Lady Spider y al Spider-Man de seis brazos. Aquí realmente no ocurre mucho, salvo que Daemos los alcanza y perdemos al genial Spider-Man de seis brazos. Tras una pelea logran atrapar al heredero. Luego el Solo termina con su vida para que llegue libre como un nuevo clon, que tiene que enfrentar a Punisher 2099. Miguel y Lady Spider logran salir de Tierra 928 y llegar a la zona segura, pero ya sabemos que Solus llegó primero. Es hora de ver lo que ha hecho el superequipo de clones este tiempo. Ellos llegan a una tierra gobernada por Yenix donde prácticamente todos los habitantes son clones, incluso las fuerzas del orden. Primero nos encontramos con un clon de Iron Man al que capturan y usando su armadura entran al edificio Baxter. Sí, Yenix usa el edificio Baxter como cuartel general y un clon de Johnny Storm se encarga de la seguridad, pero también lo noquean. En el edificio encuentran los clones de los herederos, los cuales se mantienen simplemente como cascarones hasta que Yenix descargue la conciencia de sus hermanos en ellos. Y por lo que hemos podido ver, el proceso es demasiado rápido. En otra parte también encuentran clones fallidos de arañas. Ese es un lugar que debe permanecer cerrado, porque a Yenix no le gustan sus propios fracasos. Inevitablemente se enfrentan a Yenix. Kane está bastante enojado y empieza su transformación en araña. Termina con la vida de Yenix que regresa unos segundos después. Deben terminar con su fábrica de clones rápido. Después de una paliza por parte del heredero, Ben Rayleigh se sacrifica haciendo volar por los aires el edificio Baxter. Ya no más clones para los herederos. Esta fue una victoria agridulce. Perdieron a un amigo y Kane brincaba un portal buscando venganza. Los herederos ahora son vulnerables y él va por ellos. Desde el búnker, Peter intenta contactar con Cindy, quien ya está peleando en un barco pirata contra piratas multiversales junto a Spider-Woman y Gwen. Como pueden ver, esto no pinta nada bien. Los herederos ya tienen al vástago y ahora la novia y el otro han llegado a mundo telar. Peter intenta frenar a Kane, pero él no entiende de razones y se transforma en una araña monstruosa para vengar a Ben. Peter arma un pequeño equipo arácnido para frustrar los planes de los herederos. Este equipo llega a Tierra 3123, una tierra donde Tia May es quien tiene los poderes arácnido. Ahí encuentran a Kane. Después de unos cuantos golpes logran convencerlo de que se una a ellos contra su familia. Él es el único que puede cambiar las cosas. Aunque su hambre es fuerte, el equipo le permite tomar un poco de energía vital de cada uno. Mientras tanto, Peter se comunica con todos los aliados que se encuentran por el multiverso. A Miguel y Lady Spider la última vez que los vimos estaban en Tierra 13. Ahí recogieron a Leopardón y viajaron a Tierra 803, hogar de Lady Spider, para repararlo. No todo iba a ser tan fácil. Tienen que enfrentar a los seis siniestros steampunk, pero al final logran traer de vuelta a la acción al espectacular Mecha. Black Widow no puede teletransportarse desde la base de Yenix, pero Miles Morales y los Web Warriors a bordo de un Spider Boogie pasarán por ella de camino a mundo telar. Ahí vemos a Kane masacrando a todos a su paso en forma de araña monstruosa gigante. Solo se está feliz de enfrentar a la máxima presa, pero es atravesado por Kane. Morlun desesperado le arranca una pata y le atraviesa la cabeza a Kane. En el búnker, el tío Ben lo piensa pelear. Para sorpresa de Peter, es Superior quien logra convencerlo con un discurso sobre cómo una victoria sabe mejor después de la adversidad. Y así es como todas las arañas del multiverso están de camino a vencer a los herederos. En las calles de Mundo Telar, Verna ataca a Gwen y compañía con Duendes Verde. Esto es un fuerte impacto para Peter cuando llega, pero Gwen puede cuidarse sola y él respeta su decisión. Mientras tanto, en el castillo de los herederos se lamentan la muerte de Solus. Yenix conserva en un cristal la esencia de su padre, pero sin un nuevo cuerpo es inútil. Así que es hora de empezar con el ritual y dejan correr la sangre de Kane por los hilos de la vida. En ese momento vemos llegar a Miles y sus reclutas. Morlun continúa con su ritual y el segundo corte es el de Silk. Antes de que corra la sangre del vástago, es detenido por Peter y Otto. Superior no es rival para Morlun, pero Mayday está ahí para vengar la muerte de sus padres. Y mientras golpea a Morlun, el tío Ben abre un portal y lo atraviesa. Karn hace una entrada triunfal, listo para pelear del lado de los justos. Morlun siente que pierde poder y Silk no ayuda mucho diciendo que siente cómo la red se cura a sí mismo. Cuando Morlun busca el vástago, lo único que encuentra es una patada de cerdito. Mientras nadie miraba, tío Ben y Spider-Ham intercambiaron al pequeño Ben. Ahora el bebé está a salvo en algún lugar del multiverso y tiene a tío Ben para protegerlo. Todo está saliendo bien y es hora de traer refuerzos. Leopardón regresa de forma épica. Mayday sostiene el cristal con la esencia de Solus. Peter hace un chiste de cómo Morlun fue engañado por un cerdito en una sábana y Superior termina con la vida del maestro tejedor. Otto no pierde el tiempo. Peter le grita que son héroes, que los héroes no hacen eso y Mayday recuerda que es hija de Peter Parker, que busca justicia y no venganza, así que no rompe el cristal de Solus. Morlun se abalanza sobre Peter y comienza a devorar su energía vital. Peter abre un portal y ambos caen en tierra 3145, la tierra llena de radiación. Si Morlun quiere vivir tiene que correr. Peter está demasiado débil, pero Cindy lo rescata. Esa tierra es una buena prisión para los herederos y ahí avientan al resto de la familia de Morlun. Ahora todos pueden volver a sus hogares en otra bonita escena llena de arañas. En tierra de Mayday su hermanito Ben se encuentra a salvo junto a su madre. Mary Jane sobrevivió al ataque de Morlun y tío Ben decide quedarse a hacer algo que ningún Ben ha sido, un abuelo. En el castillo las arañas siguen atravesando portales y Otto está como loco trepado en la red cortando con la daga. Sabe cuál es su destino, sabe que pierde y Peter recupera su cuerpo y no está dispuesto a dejar que eso ocurra. Mientras pelean para detener a Otto, Silk se pregunta si su destino es ser la maestra tejedora, pero Anya quien por alguna razón sabe leer las runas de los herederos descubre en la daga que es un puesto de por vida. Cuando le quitan el casco al maestro tejedor descubren que es una versión más vieja de Karn y que el arma de Karn es capaz de abrir el mecanismo. Su destino siempre fue ese, no hay nada que hacer. Karn se convierte en el nuevo maestro tejedor. Abre un portal y Peter empuja a superior, así llega al mismo punto donde desapareció tiempo atrás. El salón va quedando vacío poco a poco. Ahora es turno de Spider UK, pero ya no tiene mundo. Fue destruido por una incursión. También descubrimos que los herederos pueden comer cualquier totem animal, o cualquier animal, y vemos a los herederos comer unas arañas radioactivas que se colaron en el búnker. Como un Spider-Man sin mundo, Billy se quedará en el mundo telar para arreglar los desperfectos de la red. Junto con Anya serán los web warriors. Y en una pequeña escena vemos salir una mano del cuerpo arácnido de Kane. Ese sería todo el evento completo de Spider-Verse. Al terminar seguiría el mega evento Secret Wars, y más adelante veríamos algunas de las consecuencias de Spider-Verse. Pero eso ya lo veremos en otro video. Muchas de las arañas aquí presentadas regresarían de una u otra forma, ya sea en eventos arácnidos o en sus propias series, como el caso de Spider-Gwen, quien va a tener su propio video de la sección Mujeres Poderosas. Y al resto de arañas multiversales puedes encontrarlas en la lista de reproducción del Spider-Verse. Si te gustó esta historia tanto como a mí no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte de más contenido como este. Próximamente veremos más eventos de la historia Marvel. ¡Hasta la próxima!